Colón sufre dos bajas que complican a Marcelo de cara al partido con Godoy Cruz. El 2023 no comenzó de la mejor manera para Colón. A la derrota en la primera fecha de la Liga Profesional ante Lanús. Este jueves se le suman dos lesiones que complican a Marcelo Saralegui para el armado del equipo titular. El sabalero enfrenta el domingo a Godoy Cruz y no podrá contar con dos jugadores considerados titulares por el DT. Este jueves se conoció que Rafael Delgado sufrió un desgarro y que Ramón Ávila, quien está en el centro de la polémica desde la pretemporada por su estado de forma, padece pubalgia. Ninguno de los dos viajará a Mendoza para jugar ante un tomba que viene agrandado luego de ganar en su presentación en el campeonato frente a Barracas Central. Ramón Ávila sufre pubalgia y no viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Estas bajas, más allá del nivel mostrado por ambos jugadores en los últimos tiempos, no hace más que complicar a Saralegui para definir el once titular. El entrenador ahora deberá sustituir a Delgado en la última línea para acompañar a Eric Mesa, Facundo Garcés y Paolo Goltz. En la zona media, Santiago Pierotti puede ir como titular por Joaquín Ibañez, de mal partido ante el Grana. Y Juan Pablo Álvarez pasaría a la izquierda para que el volante surgido de las inferiores juegue por la banda que le queda más cómodo. Otra opción es que sea Tomás Galván, uno de los últimos refuerzos en llegar, el que juegue volcado por izquierda. Pero las posibilidades para que esto ocurra son menores. Rafael Delgado se desgarró y no formará parte de la delegación de Colón que jugará este domingo ante Godoy Cruz. El rendimiento de Valdomero Perlaza, más allá de alguna falla en alguna jugada puntual. Gustó a Saralegui y no corre riesgo su presencia desde el inicio en el equipo titular. Mientras que Christian Vega puede perder su sitio por Leonel Pico. Con estas ideas que rondan en la cabeza de Saragua. El medio de Colón el domingo a las 21, 30 sería, Pierotti, Vega o Pico, Perlaza, Álvarez o Galvano Ibañez. Mientras que en el ataque, Laureano Troncoso, quien aún no está al 100% luego de desgarrarse en el último amistoso de la pretemporada ante Instituto. Puede jugar desde el comienzo ante el Tomba en lugar de Ramón Ávila. En caso de que el DETE considere que el delantero formado en el Zabalero no está en condiciones de jugar. Jorge Benítez quien anotó el gol frente al Gran Aceria quien ocupe el lugar de Guanchope junto a José Pablo Neris. El ideal para Marcelo Saralegui es que la delantera y sea en eris troncoso. Pero al juvenil le quedan unos días más por recuperarse del todo de la lesión y eso es que lo no permite asegurar su presencia desde el inicio el domingo. Lo que se lee ahora.